El arte de la resiliencia es enfrentarte a un problema que te afecta, que te duele, pero independiente de lo mucho que te afecte, sigues saliendo adelante, sigues buscando soluciones y te das cuenta que no solo eres víctima, sino protagonista del cambio. ¿Qué es lo que realmente está pasando en este mundo y cómo podemos hacer el cambio? Creo que esto es necesitado para educar y para conectar la música con lo que está pasando en Latinoamérica y el Caribe y el poder de una voz y también entender qué necesitamos hacer y cómo podemos hacer el cambio en este mundo poniendo nuestro granito de arena. Los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, son estos ejes de acción que establecieron las Naciones Unidas para tratar de llegar a... Traer a la gente la cuenta de lo que está pasando alrededor del planeta, en esta región del mundo en particular, creo que es muy crítico y creo que es muy necesario. Es una apuesta por mostrar todo lo que hacemos de una forma distinta, con un lenguaje distinto, con aliados distintos y realmente elevar la voz de América Latina como una región llena de soluciones, también llena de desafíos, pero con historias poderosas que de verdad pueden cambiar la vida a la gente y cómo estamos relacionándonos con el planeta y con los demás. Gracias. Gracias. Gracias.